Y yo voy a estar en contra de Vox hasta el último día de mi vida. Me cueste... Siga, siga, siga usted en contra mía, que eso para mí es un honor, es un honor. Continúe usted, continúe usted. Yo tengo la suerte de que considero que represento a todos los ceutíes, me duelen todos por igual, y usted es un puñetero racista y lo va a hacer toda su vida hasta que le entierren. Continúe usted. No, es que yo no quiero representarle a usted. Lo que pasa es que en mi concepto de ciudad hasta usted tiene cabida. Señor Redondo, por favor, por favor, por favor, haga el favor de respetar el turno de intervenciones. No va a respetar nada. Yo he intervenido cuando... Usted me ha dicho a mi trilero. No, no, de todo no, de todo no. Yo no le he insultado, le estoy describiendo, señor. No ha habido ningún insulto, señor Redondo. Le estoy describiendo, le estoy describiendo. Ningún insulto, señor. Le estoy describiendo. Y por mucho que uno intenta ser prudente... Que respete un poco la... Sí, sí, también, también, que tengo que ir más cara. Sí, bueno, bien, 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 bien. También soy más pequeñito. Es decir que... Eso es un hecho objetivo. Ah, eso también, eso también. Digo para que no vaya usted incorporando al argumentario. No, 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 respete usted que da más cara. Además... Por favor, cállese ya, cállese ya. Siga, por favor. Siga, señora Mesa. Mire, si el señor Vivan me hiciera caso, le llamaba a usted al orden una, dos y tres veces y le sacaba de esta sala. Si dependiera de mí, se hacía. Y usted salía. Hombre, no voy a ser yo su enemiga. Por supuesto que lo haría. Por supuesto que lo haría. Porque es una falta de respeto a la institución lo que usted hace. No puedo hacerlo... Es que ya está bien, ¿eh? Gracias y gracias. Vamos a terminar el premio. Es verdad, ¿eh? Vamos a terminar el premio. Cínicos. Vamos a terminar el premio.